Nos han recibido realmente ambas empresas, tanto la empresa Provincial de la Energía como Firma de Gas, muy amablemente. Hemos tenido una larga charla junto con el equipo jurídico, planteando más que nada esta cuestión de esta lectura engorrosa de cada una de las facturas. Por un lado, la empresa Provincial de la Energía nos manifestó que realmente no hubo mediciones. La última medición fue dada en el mes de junio. Por lo tanto, la empresa lo que hace es, obviamente, subcontrata una empresa contratista para que realice esa tarea. Y la contratista esta no cumplió con esa tarea. Y por eso justamente hay tantos casos, porque no son casos aislados, sino que son muchos los casos donde hay familias, que el número de kilovatios, el consumo de cada una de las familias, no superaba el que dice el medidor. Bueno, así que eso fue un poco la movilización. Un desfasaje entre el medidor y lo que dice la factura que realmente atenta contra los derechos de los usuarios. Sí, en definitiva, el usuario estaba pagando por un consumo que en realidad no había hecho. Bueno, esos fueron uno de los puntos. Obviamente, la empresa reconoce esta problemática y este error. Se comprometieron a ya estar realizando las mediciones correspondientes, porque ya han cambiado a otra empresa que tiene que hacer esta tarea como corresponde. Y bueno, hemos hablado en definitiva de muchísimos otros temas que tienen que ver con lo que es las obras de la ciudad, con el cable preensamblado que se está atendiendo en determinados sectores de la ciudad. También con el tema de los intereses punitorios, que se ha bajado el interés punitorio, porque muchas familias, obviamente, ante este amparo que presentó Red Solidaria, que está vigente, porque no está firme, pero está vigente. Tenemos que esperar la resolución de ese amparo, y que tenemos toda la esperanza de que pase lo mismo de lo que se ha logrado con el tema del gas. ¿Qué tiene que hacer el vecino que le vino una cifra, por ejemplo, de 2.000 pesos en algunos casos, cuando pagaban 300? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el consejo de la Red Solidaria? Bien, se tienen que dirigir a la empresa, a cada una de las empresas. En este caso, la empresa provincial de la energía, con la factura. Si tienen alguna foto con el medidor que avale que realmente es esa la diferencia, es válido, eso es lo que nos dijo la empresa. Y, bueno, inmediatamente van a refacturar como corresponde.